Bueno, a don David que nos grave, hubo más declaraciones fuertes, le digo, Nancy dejó la víbora chillando en la mañanera, Nancy Rodríguez de Oro Sólido, le planteó al presidente López Obrador que es poco fácil tratar con una clase empresarial que es baja en parámetros de poca sensibilidad, que son voraces, que tienen una ambición desmedida por la riqueza material, y le solicita una postura ante las terribles condiciones laborales a las que se enfrentan los mineros de Cananea en tres minas de Germán Larrea con Grupo México. Asimismo, denunció las cochinadas de multimillonarios como Ricardo Salinas Pliego, Olegario Vázquez, Grupo Valleres, Carlos Slim, José Antonio El Diablo Fernández, etcétera, etcétera. El presidente planteó que siempre ha dicho que la transformación que está en marcha tiene, entre otros principios y criterios, el separar el poder económico del poder político. Aseguró que en este momento así es, hay una separación clara para que el gobierno no represente a las élites, sino a todos los mexicanos. Y bueno, mire, me están comentando por ahí que tenemos imágenes en vivo de un evento que está teniendo el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y le pido al equipo...